mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Oye que no debes ver las pibes a Wattu Go ¡Ah! Cráfagas y純olíes los 89ers estúpidos ¡Vamos! ¡Cállame! ¡¿Por qué? Por que debo, por que te pueda dejar? ¡Voy, voy, voy, voy! Hey, hola que tal, aquí Spartanus Que te aquí, soy un nuevo gameplay de Minecraft Minecraft, y estamos en Qubecraft Skywars, Skywars, Skywars venga, y si estoy aquí con con nadie, vale, estamos aquí en el lobby, vamos a echarnos unas Skywars porque hace tiempo que no subía Skywars, oque nada, habíamos subido Hunger Games, habíamos subido la review de ese texture pack que están viendo ahorita en acción, ahora sí vamos a ver el primer gameplay que subo con este texture pack de Spartan Craft Fallout Edit, así que vamos a una partida rápidamente, ayer gracias a Isabela alcanzamos las 80 wins ahorita tengo 82 victorias 856 kills 660 muertos, soy bien proud o sea no llego ni a las 100, vale vale, vale, a ver, vamos a ver una partidita bonita por aquí algún mapa, y bueno, mientras yo busco un mapa, nos vemos en el video y pum tío, pero deja de grabar y ya estamos dentro de la partida chicos, en el mapa de Tron este mapa que me trae buena suerte, así que nada, y principalmente el tema de este gameplay era comentarles un aviso muy muy importante, que primero que nada quiero darles gracias al suscriptor CalvinJR que me avisó de esto que estaba pasando, de que hay un usuario que está haciendo pasar por mí en algunos servidores tanto premium ¿cómo no? premium, así que primero quiero equiparme con cositas suculentas y pro pros ops, vale, esto por ahí, esto por ahí vamos a equiparnos bien, esto, esto vale, creo que ya voy lo suficientemente equipado como para ganar esta partida en teoría, claro en teoría oh, lo tomamos lo tomamos, lo tomamos, lo tomamos las nuevas compañero oh, no, 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 no lo ganaron a ese chico hasta luego hasta luego hasta, oh, no, no, no me quedé una flecha no vale, ese chico de ahí me va a rapiñar las cositas vale, dijo, vale, a ver si ahorita, ahorita me desconcentro de la partida creo que te voy a tener un gameplay ya pregrabado para hacer este tipo de anuncios, pero bueno yo, yo me la juego hardcore, vale me la juego hardcore me la juego hardcore uy ay, me querían mandar huevazos, eh el compañero pero no se vio ay hola, hola ay no, no, no ahí viene, viene, viene ay, no, no, no me cambié de arco, me cambié de arco me cambié el arco, me cambié el arco me cambié el arco no, estoy pegando, estoy pegando no le pego, no le pego ah, me está pegando ya debo matarlo no, no, no ay, momento de tensión oh no, 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 no what, what vale, vale, vale aquí, aquí quiero déjenme chance para respirar tantito déjenme chance para respirar tantito y por cierto es por tono luego te banean no sé qué sí, sí, sí vale, tenía el minimapa puesto porque estaba lo dejé las configuraciones desde el directo y como en el directo bajo mi render al mínimo, mínimo, mínimo pues no veo nada cuando estoy haciendo un directo así que me lo puse y ya los que estudiaron el directo pues lo sabrán vamos a tirar esta basura por ahí basura, basura basura, basura espartanos acabas de tirar algo que no era basura si me di cuenta quiero esto vale, ahí estamos ahí estamos ay no me la equipé sí me la equipé vamos todo bien correcto, correcto perfecto en efecto no hay error, no hay error no hay error compañero, no hay error vale dijo CalvinJR dijo el nick es espartanos de YouTube se trae gran cuento de que el Skype es privado y dijo él me dijo estaba yo grabando normalmente y de repente lo veo y le dije ah mira es espartano le comenté oye y si colaboramos ese ritmo se lo dije pensando que eres tú el real pero mi atención llamó que respondiera diciendo ahorita no estoy grabando le dije oye pásame tu Skype espartano me dijo no porque es privado según espérate la estoy leyendo aquí un poquitín dijo igual les dejo el screenshot de lo que me comentó el compañero vale mientras intento matar esa que está por allá hasta luego oh oh victoria vale le voy a dar un poquito de chance para terminar el gameplay pero bueno les continúo leyendo el comentario en el hub y quiero volar en el hub puedes escribir de color yeah vale bueno me dijo ahorita no ay que pasa que pasa que no puedo moverme ahí está ahí está ahí está eh no puedo moverme que no puedo moverme no puedo moverme se da el karma vale le comenté que si era el real y seguidamente me contestó en efecto soy el real tiempo después yo le he visto pidiendo cuenta que para jugar en otros servers y no le hagan focus y bueno eso es todo solo un poco vale ahí me pidieron una especie de rap de mi clon pero bueno siempre que me preguntan y me ha pasado últimamente bastante bastante en los servidores este es algo que tengo que aclarar muy bien cuando me preguntan me dicen es Spartanus si eres el real yo lo que siempre respondo cuando me preguntan que si soy el real vamos a tron porque me gusta ese mapa cuando me preguntan que si soy el real yo les digo no no soy el real soy el falso porque me gusta hacer la tontería así que utilizo lo que sería la psicología inversa acá bien suaje pero bueno en los servidores normalmente juego sean no premium sean spikybite minecrafteo mineacqua creo que son esos tres principalmente donde juego y donde mi nick es Spartanus GTX 100% mi nick no es Spartanus youtube ni Spartanus john bajo youtube ni nada por el estilo así que no se dejen engañar por algunos que se alcanse en pasar por mi o tal y tal vale así que a ver que haga cositas mientras me lleva al siguiente punto lo que sería el skype yo 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 pues siempre les paso el skype ay no me quita esto verdad yo siempre le paso el skype a todos los que me lo piden así que para mi para mi no hay ningún problema no tengo aquí la estoy liando aquí la estoy liando me van a matar me van a matar que pasa que pasa que pasa aquí con la gente que pasa johnny la gente esta muy loca vale ese chico no me esta matando así que yo le voy a dar a este vamos a darle a este vale hasta luego hasta luego vale si tengo un poquito de lag mi flecha salen todas feas fucha bombola no importa no importa no importa dejémoslo de lado con nuestra flecha y si bueno mi skype es para ustedes si me piden espartanos pásame tu skype yo con muchos se los paso mi skype es café matemático ahí por si quieren agregarme obviamente me envié un mensaje diciendo espartanos tú dijiste que te agregara agrégame por favor porque tengo como acabo de reiniciar mi pceo y se murió ese compañero hasta luego pues antes tenía ochocientas y pico solicitudes de amistad en skype entonces ahorita tengo como ciento y tantas así que solamente quiero aceptar a suscriptores que me digan hey espartanos agrégame por favor soy sub y ya pues tal te agrego y tal y ya no pasa nada no pasa nada para eso estamos ahí estamos vamos a llegarle a este compañero que está por aquí hola tengo que hacer la visita la visita diaria del doctor hasta luego hasta luego hasta luego hey que pasa que pasa que que me dices pero como me mató no me lo creo no me lo creo no me lo por qué vale bueno una victoria y una casi victoria en este en este gameplay del día de hoy y vale para terminar para terminar para terminar pues nada ya saben que mi skype es café matemático y mi nick 100% original es espartanosgtx no es espartanos youtube ni nada por el estilo así que no se dejen engañar por otros si alguien se hace pasar por mi y hace cosas hace cosas malas o que me haga mala fama pues eso si me enoja pero si usan mi skin si usan mi textura si usan cualquier cosa que yo use no me importa siempre y cuando pues no lo hagan para perjudicarme o algo así como hacer como hacerse pasar por mi y ser mala onda con los suscriptores eso si eso si no mola para nada eso si es ser mala gente así que nada yo los veo en el siguiente gameplay yo por mi parte me despido así que quisiera estar grabando casi no grabo con nadie con nadie en mi canal con nadie porque no tengo amigos pero bueno voy a intentar grabar con algún suscriptor ya saben si quieren que grabe con ustedes pues si bueno si les gustaría la idea de una serie grabando con suscriptores o que aparezcan más como ustedes en los videos pues déjamelo saber en los comentarios y deja tu like para apoyar el video así que por mi parte es todo espero que estés aquí y nos vemos en el siguiente bonito gameplay adiós ¡Pum! Si yo quiero ser Steve si 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 y me bastó solo una noche para picar todo ese bloque si y solo soy Steve te juro no podía hacerlo pero al final encontré hierro si yo quiero ser Steve ¡Pum! ¡Pum!